Dale, 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 corre Mmm, ponme Ponme Está rica Te asustaste No te asustes, Gori Te asusta, ¿por qué? Ay, no te puedo llamar Gori, que tu abuela se queja Mira qué lengua de Gori Mmm, está fresquita, fresquita Manzana rica, chilena 25 centavitos la manzana Así se empieza Mmm, mira cómo saca la lenguina Lenguina de gorilo